¿Qué es el plasma? A partir de la propia sangre del paciente obtenemos el plasma, una sustancia rica en una concentración de proteínas y factores de crecimiento que favorece la curación y recuperación de los tejidos. En el tratamiento de la articulación temporomandibular se usa como un tratamiento antiinflamatorio y como un tratamiento regenerativo en el hueso cuando hay un proceso de artrosis. Son principalmente aquellos pacientes que cursan con dolor, ya sea por un proceso inflamatorio de los tejidos blandos o por un proceso de degeneración del hueso como es la artrosis condilar. En términos generales no existe ninguna contraindicación, puesto que el plasma es una sustancia autóloga, como ya hemos dicho anteriormente, que se obtiene de la propia sangre del paciente, por lo cual no existen reacciones adversas ni ningún riesgo de incompatibilidad. Necesita ningún tipo de hospitalización y se realiza en la clínica. Lo realizamos mediante una infiltración del plasma en la zona que queremos tratar. Así que necesitamos una preparación de la visita, puesto que es necesaria la incorporación de un enfermero para la extracción de sangre del paciente y la preparación. Pero la técnica en sí es muy rápida.